Bueno, y así terminamos un viaje a... ¿Cómo se llama? ¿Qué día se llama? Angra, Turre... 2H... ¿Algo así? 2H 2H En Río de Janeiro Con unas chicas Y... Estamos en un barquito tomándonos una caipirinha Con un rico sol acompañado de unas chicas argentinas que están ahí ¡Hola! Saludos a todos Nos pasamos muy bien Muy rica el agua Ya nos vamos bien cansados de todas maneras Porque hemos estado en tres playas distintas Aunque yo solo me bajé a dos Este barco se mueve todo el rato Y entre que... Entre que tomamos y no tomamos Y bebemos y no bebemos Y fumamos y todo eso Pero estuvo muy muy bueno El lugar es precioso, vale mucho la pena Se está moviendo mucho el barco ahora ¡Ay! Se mueve la cagada Se mueve esta cagada mucho Las chicas están ahí mirándome Y ya nos vamos Y ahora nos ahogamos todas Ahí solamente hay uno solo para uno Que se salve la caipirinha Claro, yo agarre la caipirinha La caipirinha no se va La caipirinha no se va Ahoguése todo pero no me la tomo antes Y esta dulcecita está rica Y nada Ya nos vamos arriba A Copacabana otra vez Le viene el amor de mi vida Le viene el amor de mi vida El amor de mi vida ¿Quién es el amor de tu vida? ¿Quién es el amor de mi vida? ¿Quién es el amor de mi vida? El paciencia es como engañanos Mi coordinador El coordinador El coordinador El viejito este, el de tu primerito amarillo La empresaria de una Argentina de psicólogos Ah, como fue La empresaria de una Argentina de psicólogos Pierda, mi otro bubado O sea, una cascara de cigarrillos Igual está riquísima el agua ¿No? Mi amiga que ha vivido la fruta Estaba riquísima el agua Mi amigo no se bañó en la última playa Pero estaba riquísima Están todos mirando como video Están rocado la cámara No se puede aportar Los que están sentados detrás Miedo Que son los que voy a filmar ahora Están todos mirando Están todos mirando Ellos Están todos mirando Yo no sé si lo están mirando Pero bueno Es lo que hay Debe ser porque me vieron cara de famosa Seguro que me estás mirando Debe ser, debe ser por eso